La verdad es que me siento muy contento, al igual que el equipo, porque había mucha presión detrás de nosotros por haber tenido una mala primera semana. Así que esta primera derrota nos ha salido un poco, pero sí había nervios y presión en el stage. Constantemente estuvimos hablando sobre el triple scaling que teníamos y que eventualmente íbamos a ganar las teamfights, así que mantuvimos la calma. Creo que jugamos dentro de todo bien con los Barons. En un momento casi nos desesperamos por el dive, pero tiramos las tier 2 y jugamos tranquilos, Drake, Reset, y jugamos para el tercer o cuarto Baron, no recuerdo bien. La verdad es que estoy muy feliz. Calegé es la organización más grande de Chile y una de las más grandes de Latinoamérica. No podría estar más contento de hacer estas transiciones. Venía de tier 2, después a PIG se logró en Calegé. Estoy muy contento con Francisco por haberme dado la oportunidad de jugar y de redimirme en cierta forma, así que espero seguir subiendo el nivel un poco más.